¿Qué es la hiperglucemia? Se define hiperglucemia como un incremento de la glucosa en sangre por encima de los valores normales. Se considera valores normales tras 8 horas de ayuno cuando están comprendidos entre 70 y 100 mg de cilitro. La hiperglucemia habitualmente es una respuesta fisiológica tras la ingesta de alimentos, produciéndose un aumento de glucosa en sangre de forma temporal y que no perdura en el tiempo. Existen situaciones donde la hiperglucemia es patológica. En estos casos, el nivel de glucosa en sangre perdura durante mucho tiempo. Existen unas hiperglucemia relacionadas con factores externos y situaciones como son las infecciones, el periodo de estrés prolongado, la toma de algunos medicamentos como los corticoides y las teacidas y el embarazo. En otros casos, cuando la hiperglucemia es más importante y permanece durante mucho tiempo en el cuerpo, produce síntomas que son típicos de la diabetes, como el aumento de la sed, aumento de las emicciones, aumento de la ingesta de alimentos con pérdida de peso, debilidad, visión borrosa, aumento de las infecciones y trastorno de la sensibilidad, como pueden ser sensación de hormigueos y pérdida de sensibilidad. Cuando detectemos un nivel de glucosa elevado en sangre, debemos hablar con nuestro médico de familia para que valore si es necesario ampliar estudios y llegar a un diagnóstico adecuado y pautar un tratamiento concreto.